Música Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Continúa el escándalo en Francia Y es que los franceses quienes se pensaban que tenían el derecho Ellos con su soberbia únicos Se pensaban que podían señalar Mirar desde arriba porque eso es lo que causa la soberbia Mirar desde arriba y criticar y señalar a todos los argentinos con sus celebraciones Hablar y desprestigiar el mérito de ganar la Copa del Mundo Hablando de amaños arbitrales, de ayudas ¿Por qué? Porque no soportan perder Ellos ya se veían como campeones del mundo Ellos ya veían a Kylian Mbappé siendo el heredero al trono de mejor futbolista del mundo entero Y evidentemente han tenido que tragarse muchas portadas Han tenido que tragar mucho odio para adentro Aunque incluso en esa situación es imposible evitar que salga ese odio y que lo suelten por la boca Con lloros, con excusas, con desprestigios Sin ir más lejos tenemos las de Lloris que llamaba a estúpido Y que decía que las estupideces de Dibu él no podía hacerla No, desde luego tú no puedes hacerla Y por ello Argentina tiene una estrella más Y vosotros perdisteis Tenemos al entrenador Didier Deschamps Quien después de haber sido renovado por el presidente de la Federación Francesa Que ojo, porque en este escándalo mundial se ha visto fuera con las patitas en la calle Y lo vamos a ver ahora Pues Didier Deschamps lloraba diciendo que no tenía futbolistas Que sus futbolistas estaban en mal estado Por no hablar de que Argentina supuestamente no había tenido mala suerte con los árbitros Lloros, lloros y más lloros Y una cosa sí que ha quedado demostrada Es que no saben perder Y una cosa es muy importante Porque ellos hablaban de que Argentina no sabía ganar Argentina celebró un mundial Con millones y millones de fans y amantes del buen fútbol Merecidamente Y era una alegría verlos celebrar A algunos se les puede a las manos, puede ser Pero la alegría era tal Que nadie se paró a quejarse Nadie se paró a criticarle Solo los rabiosos Los que no soportaban ver a Messi, el jugador, acabado Con 35 años levantar una copa del mundo Los que no soportaban que el fútbol inferior El fútbol que no estaba tan avanzado como decía Kylian Mbappé El fútbol de Sudamérica Se proclamaba campeón del mundo El entrenador escalón y que muchos otros rabiosos habían criticado Campeón del mundo Y no con un fútbol rastrero Un fútbol rácano y pobre No, no Jugando Dando espectáculo Y para los que digáis penaltis, penaltis y con penaltis Los penaltis no Pues para que te piten penaltis Primero debes llegar al área Así que Para todos ustedes Y es lo que tiene la rabia Pues resulta que el presidente de la federación francesa Ha sido despedido a Noël Legrat Quien ya faltó el respeto gravemente Cuando le preguntaban por Zidane Que no le hubiera cogido ni el teléfono Pero quien carajos te crees que eres Zidane es mucho más leyenda Y ha hecho muchísimo más por Francia De lo que has hecho tú en tu vida Porque lo único por lo que destaca este señor Esta gente que se las daba con aires de grandeza Pues están demostrando que están podridos Y es que lo han despedido Por su actitud Y por su falta de respeto Y porque también está señalado Por una investigación de abusos sexuales Algo que va mucho más allá del tema futbolístico Gente que se creía con el derecho de señalar Y resulta que están podridos Que son llorones, malos perdedores Y encima son los menos indicados para señalar Y por ello después de tantos palos Que incluso el propio Mbappé defendía a Zidane Porque es una leyenda ¿Cómo que me importa un bledo? Decía Legrat Pues ahora resulta que fuera Las patitas en la calle Y la mano derecha del presidente de Emmanuel Macron Olivier Verand Ha dicho que una federación francesa de fútbol Se merece un presidente a la altura Que dio una buena imagen del fútbol francés a nivel internacional Y de hecho dijo sentirse muy herido Por las declaraciones y comentarios sobre Zidane Pues también deberían decirle que dejen de llorar Porque después de todas estas cosas Estos escándalos Tiene mucha guasa que se crean con el derecho De señalar a nadie por perder Que aprendan a perder Porque otra cosa que ha demostrado Pues la poca humildad El poco respeto que hay en Francia Es que ya se ha confirmado Que Messi no tendrá homenaje En el Parque de los Príncipes No quieren Y muchos me diréis Ya pero es que es Francia ¿Cómo van a recibir los franceses? Es el mejor futbolista de la historia Un poco de respeto Es lo mínimo Y no digo que salten cohetes Pero un homenaje Al mejor futbolista de la historia Tal vez Messi Después de lograr o no lograr La tan ansiada Champions Debería plantearse Si de verdad quiere jugar Para esta gente Y es cierto que ahora están acomodados Messi juega con Neymar Pero cuando Neymar ya no esté ahí Cuando su amigo y su amistad Ya no esté ahí Que se prepare el PSG Porque se las dan de listillos Y se van a pillar las manos Porque el PSG Una vez más demuestran ser unos desagradecidos Y no saben reconocer la valía De sus futbolistas ¿Por qué? Por miedo también A las pataletas Que pueda tener Kylian Mbappé Por miedo a una afición francesa Pues tranquilos Que cuando Messi y Neymar salgan Ya no les hará falta Ni miraros Porque no interesáis a nadie Interesáis por Messi Y por Neymar Al igual que Messi No necesita vuestro homenaje Porque el mundo entero Lo ha reconocido ya Al igual que millones Y millones Recibieron ya a Messi Las grandes figuras Del mundo del deporte Han homenajeado ya a Messi Y por 3 o 4 aplausos Que os da miedo Dar a un futbolista Reconocido por muchos Como el mejor de la historia Por miedo a la reacción De 4 o 5 gatos Que no soportan Y no saben perder Perdonad que os diga Eso sí que es una falta de respeto Eso sí que no es saber ganar Porque eso es lo que son Al fin y al cabo Los franceses Cuando ganaban Todos jijis y jajás Y qué buenos somos Y ahora Llorar Llorar Y la federación Podridos Todos Porque estos son Los mismos cargos Altos cargos Que se creían con derecho De señalar a nadie Pues ahora Calcetín en la boca Y antes de señalar A los demás Mirad los problemas Que tenéis de puertas Para adentro Porque por lo visto Son bastante serios Comentadme a Matis y fans de lobo en fútbol ¿Qué os parece todo esto? En serio ¿Pensáis que tenían derecho De señalar a nadie? Desde luego Me encantan vuestros comentarios De llorís Es la definición O el significado De llorar Efectivamente Hugo Llorón Con sus críticas A Dibu Martínez Igual que muchos otros Calcetín en la boca Que la estrella de Argentina No se la arrebata a nadie Como siempre Comentadme Que os leeré En caja de comentarios Hasta la próxima